Comienzan a prepararse. Partieron. Robó el jinete de minero chileno. Jacinta María en la delantera le ventaja sobre Inomano por fuera, el que va igualando dos iguales. En el tercer lugar, por fuera, Silbertanito. El cuarto lugar viene corriendo Mel. En el quinto, por Palos Mío Tuvo. El sexto puesto para Hermosa Jade. Séptima la sala, Garda. El octavo, Plisit Hop. En el noveno, Bolling Center. Alegirar la curva. Bien en el último, tengo suerte. Van a entrar a tierra derecha. Inomano en la delantera, el seguido de Jacinta María. El tercero, Mío Tuvo. Cuarto lugar se ubica Mel. En el quinto, Silbertanito. El sexto, la sala, Garda. Séptimo, Hermosa Jade. Van a enfrentar los últimos doscientos. Inomano sigue la delantera. Mío Tuvo gana terreno por una segunda línea. El tercero, Jacinta María. Cuarto, Mel. Quinto, Silbertanito. A corta distancia, Mío Tuvo. Va igualando a Inomano. El defensor del Stutt Paradise. Sacando ventajas. Muy fácil, gana Mío Tuvo. Segundo, Inomano. El tercero para Mel. El cuarto, lo define Mornin Sande con Jacinta María. Más atrás, tengo suerte. Silbertanito, Mel. Blisit Hop. Laza la carta en el último, Hermosa Jade.